¡Hola! Espero que estén muy bien en este bello día que ha hecho el Señor. Les mando un saludo a sus familias y oro por ustedes para que puedan conocer cada vez más a Dios y puedan vivir como ciudadanos de su reino. Hoy tenemos una clase muy interesante, pero lo primero que debemos hacer es orar a Dios. Recuerden que orar es hablar con Dios y si hablamos con Dios lo hacemos con respeto y creyendo que cuando le hablamos, Él nos está escuchando. Tomemos en serio la oración. Esta vez vamos a orar para que nos ayude a entender, a creer y a vivir todo lo que vemos en estas clases. Así que acompáñenme a orar. Dios, hoy te doy gracias por este día. Gracias por cada uno de los niños que están viendo. Gracias por sus familias. Bendícelos, guárdalos. Y te queremos pedir este día que perdones nuestros pecados también porque hemos pecado diariamente. Te pedimos que nos perdones y sabemos y tenemos esa confianza que es gracias a Jesús que tú nos perdonas. Gracias te damos y ayúdanos a aprender en esta clase y a poderlo vivir cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Comencemos la clase recordando lo que hemos visto en las semanas anteriores. ¿Sabes qué personaje de la Biblia es el que estamos estudiando? Si dijiste o pensaste en Pedro, estás en lo correcto. Pero ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Quién es el protagonista de toda la Biblia? Si dijiste o pensaste en Jesús, también estás en lo correcto. Toda la Biblia tiene pequeñas historias o relatos que nos muestran la importancia de la salvación o de las personas por medio de Jesús. Con esto en mente, vamos conociendo las maravillas que hizo nuestro Dios en la vida de Pedro. Recuerda que Pedro era un simple pescador que cometía pecados como tú y como yo. Pero Dios lo llamó a ser pescador de hombres por medio de compartir el Evangelio a otras personas. Jesús ya había llamado a sus discípulos para que estuvieran con él observando cómo enseñaba a otros el Evangelio y que todos comprobaran por medio de sus señales que verdaderamente era el Hijo de Dios. Jesús también había mandado a sus discípulos de dos en dos para compartir el Evangelio. Les dio autoridad para hacer milagros. Y estos milagros se hacían para mostrar cómo es el reino de Dios, un lugar sin enfermedad ni gente sufriendo. Y déjame decirte algo muy triste. A pesar de todos los milagros que vieron hacer a Jesús, los discípulos aún dudaban. A pesar de ver sanidades y ver a Jesús multiplicar comida, alimentar a cinco mil personas, ellos aún no creían completamente. Después de estar enseñando y alimentar a una multitud, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él despedía a toda la gente que había alimentado. Y bien, luego de despedir a toda la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, nos dice la Biblia que se hizo de noche. En esto podemos notar que la oración era algo muy importante para Jesús y debe serlo también para nosotros. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas en su barca, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y echaban al barco grandes, grandes olas. Esto les aterró mucho. Y espera que te diga lo que pasó. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagina esto, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se quedaron aterrados, llenos de miedo. Gritaron muy fuerte, ¡Es un fantasma! Se asustaron mucho los discípulos porque no estaban listos para ver las cosas espirituales. Pero Jesús les dijo de inmediato, ¡No tengan miedo! ¡Tengan ánimo! ¡Yo soy! Recordemos que, ¡Yo soy! es el nombre especial de Dios en el Antiguo Testamento. Después de esto, Pedro llamó a Jesús diciendo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le respondió, ¡Sí, ven! Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se llenó de miedo y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó Pedro. De inmediato, Jesús le extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Tienes poca fe! ¿Por qué dudaste de mí? Entonces subieron de nuevo a la barca y el viento se detuvo. Fue en ese momento que los discípulos adoraron a Jesús como Dios. ¡De verdad eres el Hijo de Dios! exclamaron. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Jesús caminó sobre el agua e hizo caminar a Pedro para mostrar que Dios, desde un principio, quería que las personas estuvieran sobre la creación, que reinaran en la tierra junto a Dios. Pero sabemos que, desde que Adán y Eva pecaron, y todos pecamos, ya no gobernamos sobre la tierra, por eso Jesús vino a repararlo todo. Por medio de esto que hizo con Pedro, nos mostró que en su reino las cosas van a ser así, y nuevamente habrá personas reinando sobre toda la tierra junto a Él. Estas personas que reinen van a ser las que hayan creído en el sacrificio de Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pedro en ese momento, a pesar de haber visto y haber hecho muchos milagros, aún no creía completamente. Por eso, al ver las olas del mar y el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero Dios siempre está ahí para rescatarnos cuando le pedimos ayuda, y esto fue lo que hizo con Pedro. Al final, todos se dieron cuenta que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Tú has creído este mensaje? Dios rescató a Pedro y no dejó que se hundiera en el agua, pero lo más importante, no dejó que se hundiera en su falta de fe. Cuando oramos a Dios por ayuda para creer, Él nos escucha y nos salva y nos da la fe. No quiero que esta clase sea como un domingo más. Me gustaría que en este día te tomes un tiempo para pensar si de verdad crees en el Evangelio o aún dudas un poco como Pedro en aquel momento. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y orar por ayuda para tener fe. No hay que desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. Si ya estás seguro de esto, no olvides que aunque ya somos creyentes y ya Dios nos haya salvado, todos los días pecamos y necesitamos de la ayuda de Jesús. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida para nosotros y para compartirlo con otras personas. Platica con tus papás de lo que aprendiste en esta clase y para que juntos puedan vivir como discípulos de Jesús y habitantes del reino de Dios en el que vamos a gobernar. ¿Qué te parece? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!